¿Qué onda con el pimpollo escandaloso? El conocido Rey Palomo ahora sí dio muchísimo de qué hablar, y no de una buena manera. En medio de su muy polémica visita a Venezuela, el famoso youtuber Luisito Comunica, publicó una imagen en donde miles y miles de personas lo señalaron por haberse comparado con Jesucristo. Inmediatamente los comentarios sentidos por internautas no faltaron. Luisito publicó esta imagen en su cuenta oficial de Instagram, la cual al día de hoy ha generado miles y miles de opiniones, a favor y en contra. En la publicación podemos ver una imagen de Luisito Comunica editada, que lo hace parecer el sagrado corazón de Jesús. En lo que sería la cara de Jesús, aparece la de Luisito. En la parte baja de la imagen, el youtuber escribió, ¡Feliz día, cracks! Mientras tanto, en la descripción, Luisito únicamente escribió, ¡Bendiciones para todos! A pesar de que Luisito nos tiene acostumbrados a que usualmente sube memes, e imágenes donde su cara está sobrepuesta, en diferentes contextos para causarnos risa, en esta ocasión la publicación no fue muy bien recibida que digamos. Uno de los seguidores de Luisito le hizo saber que en esta ocasión, sí se había equivocado, ya que empezaría a recibir comentarios por parte de personas religiosas. Al día de hoy, esta imagen ya sobrepasó el millón de me gusta, un número que, hablando de Luisito, en cuestión de likes es bastante bajo. Sin embargo, la cuestión de comentarios, sí se fue hasta los cielos. Algunos de los comentarios de personas que estuvieron en contra de esta imagen, dicen lo siguiente, Como ya te lo habrás imaginado, la sección de comentarios, se convirtió en un espacio donde cientos de miles de personas dieron a conocer su postura y la justificaron. No solamente acerca de las religiones en general, sino también respecto a las acciones de Luisito Comunica, y la forma en la que el youtuber últimamente se ha estado expresando en redes sociales. Tan solo recordemos la polémica fotografía que se tomó Luisito, junto con su actual pareja Ari. Pero por supuesto, Luisito también tiene una gran comunidad que lo apoya hoy y siempre. Hubo también internautas, quienes tomaron con gracia esta publicación. Y hasta le siguieron el juego a Luisito, escribiendo comentarios que dicen, ¿Quién fuera Jesús Comunica para repartir bendiciones pa'l mundo? Por su parte, también hubo muchas personas que, aunque no sean religiosas, mostraron su postura diciendo, No soy católica, pero debemos de respetar las creencias de los demás. Me parece que es un hombre de doble moral. Sales a marchar por los derechos, libertad e igualdad de los ciudadanos, pero realmente no expresas lo primordial que es el respeto por los demás. A pesar de que es una imagen súper polémica y que ha generado mucho escándalo, Luisito no se volvió a referir al respecto. Pero como de costumbre, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión, así que déjamela aquí abajo en los comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.